bueno mi gente como están aquí en uno y en este vídeo lo que les voy a enseñar es cómo instalar mods en el juego street fighter 6 es algo que que me han pedido por ahí de cómo hacer para instalar los mods aquí en el street fighter hay infinidad de mod para trajes para los personajes sonidos incluso escenarios texturas y un poco de cosas más bueno para allá vamos a vamos a eso lo primero que deben hacer es este link que está aquí llamado fluffy 4.com y nos descargamos el fluffy manager el mod manager aquí vamos aquí a la primera opción aquí nos dice download le damos y descargamos el mod manager yo lo tengo descargado aquí así que no lo voy a descargar después de descargarlo lo descomprimimos le damos clic derecho lo descomprimimos y yo lo tengo aquí descomprimido mod manager y este es un ejecutable que no necesita instalación ni nada sencillamente lo descomprimimos y lo ejecutan aquí mod manager y ustedes lo abran bueno la primera pantalla que le va a salir y vean que hay una cantidad de juegos en la cual soporta el mod manager de 35 final fantasy remake king of fighter kings etcétera etcétera bueno vamos a en esta ocasión lo que vamos a buscar es street fighter 6 y lo seleccionamos al seleccionarlo el automáticamente va a crear una carpeta donde va a instalar los mods entonces aquí va a salir personajes otros escenarios texturas etcétera y él te va a listar todos los mods que tengas instalados muy bien ya esto con la cuestión del mod manager luego cuál es el otro paso descargar los mods que vamos a instalar para eso el si uno de los sistemas confiables que hay sino el más confiable es nexus mods estos links yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en el comentario fijado entonces quitamos el nexus mods en la sección de street fighter 6 y como pueden ver hay infinidad de mods simplemente buscamos el que queramos lo descargamos y se lo aplicamos al juego entonces yo tengo vamos a probar uno que es el que yo tengo aquí porque voy a hacer el ejemplo yuri uno para yuri este que está aquí yuri con zapatos el mod consiste en que ya aquí podemos ver imágenes y todo yuri va a salir con en vez de salir descalzo va a salir con zapatos en su traje original entonces le recomiendo que se crea una cuenta aquí en el sitio porque varios de los archivos va a requerir de que te crees cuenta en el sitio para descargar los mods es algo muy sencillo lo puedes crear con tu cuenta de google sin ningún problema ahora te creas tu cuenta y ya estaría listo para descargar los mods total es que vas al mod que tu quieres al mod aquí hice una pestaña de description otra files aquí en files ahí tu vas a ir a los archivos y aquí está el archivo que dice yuri con jordans o sea los zapatos jordans manual download tienes que estar logueado con tu cuenta para esto le das manual download le das aquí el botón gris que dice slow download si quieres le puedes hacer una donación al autor del mod y en poco tiempo te lo vas a descargar este es un archivo comprimido que lo puedes poner donde tu quieras ya yo me lo descargué así que no lo voy a descargar otra vez normalmente son archivos pequeños este es de 29 megas así que se va a descargar rapidito una vez que te descargues el mod ve lo que vas a hacer tu vas a ir a donde está el mod aquí yo lo tengo jordans el archivo que descargué con el mod manager abierto aquí está el mod manager abierto ¿verdad? yo voy a agarrar el archivo comprimido que me descargué y lo voy a arrastrar hacia la ventana del mod manager así y lo voy a soltar aquí adentro donde sea ¿ves? entonces aquí como el mod es de yuri aquí yo tenía un mod previamente puesto de yuri y ahora se agregó el que acabo de poner el yuri jordans ¿ves? ahora como lo activo simplemente aquí de al lado hay un botoncito que tu presionas se pasa por un lado el hace lo necesario y en la parte de abajo dice mod instalado yuri jordans ok instale el mod listo incluso puedes instalar varios mods al mismo tiempo mira yo tengo aquí un mod para dj que le da este traje ¿ves? no está disponible sino que esto lo hizo un modder y ya lo tengo activado aquí para lily le da el peinado del del traje número 3 se lo pone a su traje original al número 1 y al a los dos colores al color 1 y al color 2 le da el peinadito nuevo también se lo activé y aparte para dj aquí en misceláneos aquí dice color de sus efectos para que los efectos de dj los brillos y los poderes sean de color verde y vamos a cambiarlo voy a activar el verde y voy a poner vamos a poner el rojo este rojo ahora los poderes de dj van a ser rojos y va a tener el traje este de luchador aquí que sale aquí y a yuri le activé los zapatos y a lily le activé la cuestión del cabello ok ahora puedes tener el sting abierto si quieres ahorrar tiempo o si no no es necesario ya que tiene varias opciones a la aquí a la derecha ¿verdad? descargas, opciones, etc. vas a elegir la opción la última lanzar juego la última opción que vas a elegir lanzar juego para ejecutar el juego ya con los mods aplicados ¿verdad? le vas a dar allí y simplemente vas a esperar a que se lance el juego ¿verdad? bueno estamos ya en el juego ¿no? vamos a probarlo ¿no? voy a un momentito a fighting ground este recordará que uno uno es de DJ otro es de Yuri y otro es de Luigi perfecto 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 ya jes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!